¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más en la cocina de Lola. Hoy vamos a preparar una receta muy fresca que ya se nos vino el calor y ahorita sí definitivamente no se antoja prender la estufa para nada. Vamos a preparar un delicioso coctel de camarones a mi estilo. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes o muchas de ustedes los preparan quizá mucho más ricos que yo, ¿verdad? Pero de todos modos quiero compartirles la manera en la que yo me enseñé a prepararlos desde hace muchísimos años, como 20 años. Vengo yo haciendo los camarones de esta manera porque a mi familia le gustan mucho y les voy a mostrar cómo los hago yo. Bien fácil, bien rápido y con muy pocos ingredientes y una receta apta para ahorita los días calurosos. Les muestro los ingredientes que vamos a necesitar. Obviamente el camarón que tengo aquí son aproximadamente dos libras o un kilo y es muy importante mantener el camarón siempre ya que lo saca uno del congelador ya sea dentro del refrigerador o en un contenedor con hielos porque obviamente el marisco es algo que se descompone muy muy rápido. Vamos a necesitar también aguacate, vamos a necesitar salsa picante de botella ya sea valentina o de la que tengan. Vamos a necesitar salsa de tomate, katsu. Vamos a necesitar jugo de verduras, jugo B8. También pueden usar el clamato pero si sale con un saborcito diferente. A mí me gusta más usar este. Vamos a necesitar también cilantro, cebolla y tomate finamente picado. Ya los tengo yo aquí. La cebolla recuerden siempre que es a gusto de cada quien. Cada quien puede añadir la cantidad según como sea de su gusto en el consumo de la cebolla obviamente. Vamos a necesitar un poquito de sal, muy poquita porque el jugo contiene sodio y ya viene este ya está saladito. De manera opcional vamos a necesitar un chilito serrano así picado y una varita de apio también picada. Esto es, no siempre les gusta el picante a unos y a otros no tanto y de igual manera el apio también. Entonces vamos a reservarlos estos aparte y ya cada quien le verá añadiendo si así es su gusto. Como primer paso en un contenedor hondito que tengan, ya sea de plástico o de vidrio vamos a ir agregando los ingredientes. Voy a agregar primero todo lo que piqué, la cebolla, el cilantro y el tomate. Vamos a agregar enseguida el aguacate picado. Este también es a gusto de cada quien. Pueden añadir la cantidad que ustedes desean de aguacate. Hay a quienes nos gusta mucho el aguacate, en mi caso nos gusta muchísimo entonces yo voy a agregar los cuatro. Pero si ustedes quieren agregar menos, eso está perfecto, no se preocupen. Vamos a agregarlos todos así picaditos. Ya que le puse todo el aguacate, ahora sí vamos a ponerle todos los camarones. Voy a reservar unos cuantos para la decoración y así vamos a revolver todos los camarones, perdón. Vamos a mezclar para que se incorpore bien. Y enseguida vamos a agregar el jugo de verduras. Estos que tengo yo aquí que conseguí son de aproximadamente 1.36 litros o de 14 onzas. Vamos a ver si se los agregamos los dos o le agregamos uno en medio. Bien, vamos a ir viendo. Yo no sé si se han fijado que cuando uno en los restaurantes siempre se come uno lo que son los camarones, el aguacate, pero deja uno todo lo que es el líquido. Pues créanme que con esta preparación no van a dejar ni eso. Queda muy muy rico, así de la manera como los estamos preparando. Espero que se animen en su casa a prepararlos en esta temporada de calor para la familia. Un dominguito, una tardecita, miren bien fresco, bien rico. Le voy a agregar una botella y media de los dos que tenía. Entonces en total vienen siendo más o menos como 2 litros de jugo. Ahora de la salsa catsup, vamos a agregarle casi la botella entera. Tres cortos más o menos de la botella. Ahorita les digo de qué medida es esta. Esta era de más o menos... Le agregué más o menos lo que viene siendo el total de 2 tazas. Mezclamos también para incorporar. Esta cantidad que estamos preparando rende más o menos como para unas 5 o 6 personas. Si repiten, claro. Si no, pues obviamente para más. Enseguida vamos a agregarle la salsa de botella. De esta no le vamos a agregar tanta, solamente un poco para dar sabor. Digo un poco cuando los mexicanos nos referimos a poquito con el chile. A muchos les va a parecer mucho, pero viene siendo más o menos un cuarto de taza lo que le agregué. Ya a su gusto cada quien le puede ir agregando más cuando ya esté su porción individual servida. Los prueban y si necesitan la sal, si ven que les hace falta un poquito de sal, le agregan la que teníamos o la cantidad que ustedes deseen. A su gusto de cada quien recuerde la sal, siempre hay esa consideración de cada persona. En mi caso yo creo que no necesita, si acaso muy muy poquita. Entonces voy a agregarle nada más una pizquita. Mezclo perfectamente y esto ya está listo para servirse. Listo, miren. Así queda nuestro cóctel de camarones, listo para degustar. Bien sabroso, bien fresco y bien rapidito. Aquí ya si es su decisión, pueden agregarle un poquito de chilito serrano picado o el apio. Vamos a acompañarlo con sus galletitas saladas. Y listo, esto está listo para comerse. Espero que se animen en su casa a prepararlo. Que nos comenten si les gustó el video de este día. Suscríbanse a nuestro canal. Vamos a estar subiendo recetas muy deliciosas, así como esta. Y ya saben, nos esperamos en un próximo video. Regálenos un like y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!